Canta la chicharra Canta la chicharra muy contenta bajo el sol Canta la chicharra Así cantaba, así cantó Así cantaba, así cantó Así cantaba, así cantó Así cantaba Canta la chicharra muy contenta bajo el sol Canta la chicharra Canta la chicharra muy contenta bajo el sol Canta la chicharra Canta la chicharra Así cantaba, así cantó Así cantaba, así cantó Así cantaba, así cantó No, ay, si está sin su cantó Ay, qué calor que hace Ay, qué calor, ay, qué calor Ay, qué calor, ay, qué calor que hace No hay siesta sin su cantor, no Canta la chicharra, muy contenta bajo el sol Canta la chicharra Canta la chicharra, muy contenta bajo el sol Canta la chicharra Así cantaba, así cantó Así cantaba, así cantó Así cantaba, así cantó Así cantaba ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor que hace! No hay siesta sin su cantor ¡Ay, qué calor que hace! ¡Ay, qué calor! ¡Ay, qué calor que hace! No hay siesta sin su canto No hay siesta sin su canto No hay siesta sin su canto ¡Ay, qué calor que hace! Canta la chicharra ¡Ay, qué calor que hace! Canta la chicharra ¡Ay, qué calor que hace! ¡Canta la chicharra, sí!